Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, ustedes dirán, este es pelado otra vez con los subvideos. Bueno, me están pidiendo muchos aportes de algunas ONGs, algunas fundaciones de mujeres. Y bueno, tengo el beneplácito de poder ayudar humildemente, quizás con una charla cortita, para clarificar un poco algunos ejes temáticos que son tremendamente complejos. Hablando de complejidad y de patología y de otras situaciones, lo que nos compete hoy, lo que vamos a abordar hoy, es un tema difícil, difícil, muy velado, muy solapado, que viene pasando desde hace muchísimos años, pero se lo tapa el tema. Quizás hoy no tanto, pero sigue siendo un tema tabú. El título es un poco fuerte. Las violaciones, las violaciones en los matrimonios, en los matrimonios o en las relaciones de pareja que ya llevan muchos años. Recuerden que una pareja, si está en concubinato por cinco años, la mujer tiene los derechos adquiridos de una mujer casada. Vamos a diferenciar esto en dos aspectos. La violación conformando, configurando parte de una relación de pareja matrimonial totalmente enfermiza, patológica, tóxica, donde aparentemente habría un juego ahí de violencia y de sexualidad, donde la mujer es sometida, vejada y a veces golpeada. No estoy justificando a un hombre que ese hombre tiene características psicopáticas en un 90%, pero se dan este tipo de manifestaciones desde la sexualidad en las parejas. Ahora, lo que es terriblemente grave son las violaciones ante situaciones de mucha violencia verbal, psíquica, física. Aquí es terrible como hay hombres que siguen golpeando y sometiendo a la mujer, no solamente físicamente, verbalmente, monetariamente muchas veces, a tal punto que la mujer pasa a ser cosificada. Es una cosa para el hombre. Al ser una cosa, el hombre, el psicópata que se ha casado con esa mujer, piensa que puede hacer lo que quiere con esa mujer, lo que quiere. Incluso satisfacer sus bajos instintos mediante el uso de la violencia, de la fuerza. La mujer muchas veces duerme en un cuarto separado y el hombre la viola a su propia mujer y esto es muy complejo a posteriori de poder corroborar en la justicia. Por lo general se hace muy complejo porque hay chicos, pasan a ser familias disfuncionales, la mujer está bajo permanentes amenazas, vive sometida, es un sometimiento patológico, pero es consciente la mujer que no puede seguir viviendo así, pero no tiene dónde ir. Ustedes habrán escuchado muchísimas veces esto de, yo me quiero separar, pero ¿dónde voy? ¿Tengo hijos? ¿No tengo trabajo? El hombre, hay hombres machistas que prefieren una mujer bruta al lado o que no se sepa defender en la vida. Por eso tenés que trabajar, tenés que tener tu plata, tu autonomía y no depender de un hombre eternamente. ¿Qué mejor cosa para un psicópata que vos dependas económicamente de él? Es una satisfacción terrible, más cosificada vas a ser. Entonces, el tema de la violación en el matrimonio es un tema complejo porque no se toca, no hay artículos, es un tema velado totalmente, pero existe. Incluso, lamento decirles que hay estadísticas, no las vamos a dar, por una cuestión de respeto, no las vamos a dar, pero hay muchísimas mujeres que radican denuncias por haber sido violadas por el esposo, por el cónyuge. Esto sonará terrible, suena quizás desagradable, chocante, pero es así. Sí, recordemos que en un vínculo de pareja o en un matrimonio son ambas partes las que desean tener relaciones sexuales. Nunca es una sola parte y menos que menos bajo un sometimiento físico, psicológico, moral. Eso es terrible e implica una violación, de hecho, implica una violación. Hay mujeres que son despertadas a los golpes a las 3 de la mañana y el hombre accede carnalmente de ella. Es un tema, como planteábamos antes, redundantemente, es un tema del que no se habla. Bueno, aquí lo estamos charlando para que estés informado, informada. Los quiero mucho, espero que les sea útil.